No los aguanto, 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 pero me cuesta, me cuesta Aguantar todo ese tipo de mierda, toda esa que me dicen todos los días Porque necesitas saberlo, yo no curro gratis, man No aguanto, solo hay que aguantarlos Aguantarlos, aguanto, aguanto, yo cojo y los aguanto Si ya no puedo yo ni aguantarlos Son todos unos pesados y lentos Puta si, no los aguanto, 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 yo cojo y los aguanto Si ya no puedo yo ni aguantarlos Son todos unos pesados y lentos Puta si, no los aguanto, 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 pero me cuesta, me cuesta Aguantar todo ese tipo de mierda Toda esa que me dicen todos los días Porque necesitas saberla, saberla Yo, yo, yo ya la sé, yo ya la sé Así que no necesito que me repitas Vas a repetir tú una de estas Estoy cansado, no los aguanto, aguanto, para verlas otra vez Eso será signo que estoy activao Pero que es eso de estar activao Pues es levantarse pa' hacer algo, algo, algo Es lo que yo quiero hacer Yo quiero hacer Pero si no sé que tengo que hacer Sabría como claramente El caso es que Quiero ganarlos Ganarlos, ganarlos Poder enseñarlos, enseñarlos Pero pa' mí Pero pa' mí, pero pa' mí Porque no necesito nada Nada de eso Nada más Que a mí Aguanto, aguanto Yo cojo y los aguanto Si ya no puedo yo ni aguantarlos Son todos unos pesados y lentos Puta sí No los aguanto Aguanto, aguanto Yo cojo y los aguanto Si ya no puedo yo ni aguantarlos Son todos unos pesados y lentos Puta sí No los aguanto Aguanto, aguanto, aguanto Abajo ¿Suscríbete? ¿Adiós? Alguanto